Hablamos con uno de los boxeadores de la, podríamos decir, pelea de fondo, el bonaerense Leandro Robuti, campeón argentino. Se peleaba por el título sudamericano. Charlamos brevemente con él, pero tiene una interesante historia de vida que me parece es importante que conozcamos. ¿Cómo llegaste vos al boxeo? Complicado. ¿Por qué es complicado? Complicado. Me gustaba mucho la noche y gracias a un... Hacía boxeo chico. Después arranqué con la noche y me mandó, estuve con psiquiatra haciendo temas de recuperación y me mandó a hacer boxeo de vuelta. Te dijo, tenés que meterte en el deporte, o sea... Me dijo, ¿qué tenés cerca de boxeo? Bueno, andame, dijo. ¿Y cuántos años tenías ya ahí, cuando volviste a empezar, digamos? 28, casi 29. ¿Sentís que eso te hizo bien, te recuperó? Me cambió la vida. Me salvó la vida. Volví a nacer de vuelta. Me creó objetivos, me creó ganas de seguir adelante, ganas de superarme. Bueno, ese es un lindo mensaje también para los más jóvenes, ¿no? Es lindo, sí. Es superarse siempre y dejar las cosas raras. Es lindo. Porque esas son como cosas que disfrutás en el momento, pero que terminan siempre... Siempre terminan mal. Y terminás con depresión y... Comúnmente, yo tengo muchos amigos que se han suicidado, por el tema así. O salieron a robar, terminaron presos, o han terminado en loquero. Es lo que te dicen en el hospital, hospital cárcel o la muerte, es verdad.